Vamos a ver rápidamente la cortación de la aorta. Esto lo vimos de manera extensa en el video anterior y fue un repaso en el video anterior, o en otro video anterior. Ahorita nada más vamos a mencionar cuál es la forma juvenil, cuál es la forma del adulto y cuáles son las asociaciones. Entonces, cortación de la aorta, esto como ya vimos es un estrechamiento de un segmento de la aorta. Y vamos a tener la forma próxima y la forma distal al ducto arterioso. La forma proximal es la forma juvenil, la forma distal es la forma del adulto. Entonces, vamos a poner los dos esquemas. Aquí está el corazón. Aquí igual, aquí está el corazón. Tenemos las válvulas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí igual. Aquí viene la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Aquí viene la arteria pulmonar. Y voy a poner la aorta. Entonces, la aorta y las principales ramas de la aorta. Entonces, más o menos, así está la aorta. Así. Y eso. Entonces, una de las ramas de la aorta va a ser el tronco brachiocefálico, la carotilla izquierda y la subclavia izquierda. Aquí igual, la aorta y vamos a tener tronco brachiocefálico, carotilla izquierda y subclavia izquierda. Vamos a poner el ducto arteriocefálico. Entonces, el ducto arterioso va más o menos así. Así. Es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Esta comunicación es normal en los recién nacidos y se cierra más o menos entre los dos y tres días de nacimiento. Vamos a poner el ducto arterioso. Así. Entonces, esto va a ser el ducto arterioso, que es la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Esa comunicación es normal en el feto, pero ya no en un adulto. Entonces, vamos a tener coartación, o sea, un estrechamiento del segmento de la aorta, próxima al ducto arterioso o distal al ducto arterioso. Aquí, voy a poner el estrechamiento. Entonces, vean cómo aquí la aorta está mucho más estrecha. Este segmento está más estrecho que el resto de la aorta, y aquí vuelve a aumentar su diámetro. Aquí, voy a poner el estrechamiento antes del ducto arterioso, entonces es más o menos así. Ahí tenemos estrechamiento de la aorta y voy a poner el ducto arterioso. Entonces, ese es el ducto arterioso y sigue la aorta. Entonces, vean cómo aquí el estrechamiento está antes del ducto arterioso, ese es el ducto arterioso. Y aquí, el estrechamiento está después del ducto arterioso. Aquí tenemos igual tronco brajecefálico, carotilla izquierda, sucleo izquierda, ese es el ducto arterioso, ducto arterioso. Aquí la coartación, o sea, el estrechamiento está antes del ducto arterioso, aquí el estrechamiento está después del ducto arterioso. La forma juvenil es cuando la coartación está próxima al ducto arterioso, o sea, antes del ducto arterioso. Esta es la forma juvenil y se asocia a síndrome de Torne, síndrome de Torne, y también se asocia a que el paciente se va a presentar con cianosis al nacimiento, cianosis al nacimiento, nada más de las extremidades inferiores. Y se asocia a que tengamos persistencia del ducto arterioso, o del ducto arterioso. O sea, si el paciente viene con coartación de la aorta proximal al ducto arterioso, generalmente el ducto arterioso queda patente, o sea, sigue abierto, digamos, a lo largo de la vida. No se cierra de manera natural. Obviamente lo podemos cerrar con cirugía, pero en natural no se cierra si la coartación de la aorta es proximal al ducto arterioso. Si tenemos la forma en donde el ducto arterioso está, en donde tenemos la coartación de la aorta distal al ducto arterioso, esa es la forma del adulto, este se va a presentar con hipertensión, hipertensión de las extremidades superiores, y vamos a tener disminución de los pulsos en las extremidades inferiores, porque vean como aquí está la coartación, y entonces pasa menos sangre por esta coartación y va a pasar menos sangre a las arterias que van a dar a las extremidades inferiores. En cambio aquí toda la presión se acumula, porque no puede pasar aquí, entonces se acumula en el callado de la aorta, y aquí se distribuye a las extremidades superiores. Entonces hipertensión en las extremidades superiores y disminución de la presión en las extremidades inferiores. Y estos pacientes tienen aumento de la presión en las arterias intercostales, arterias intercostales, porque a través de esas arterias las piernas van a recibir sangre, como ya lo vimos en el video anterior. Y entonces si hacemos una radiografía de tórax, vamos a ver la impresión del aumento de la presión de la arteria intercostal, o sea, la arteria intercostal como está crecida, como tiene más presión, comprime a las costillas. Y entonces esto se llama una muesca, muesca en las costillas, o en inglés se llama knotting. Este es el lugar de ver la costilla así, vamos a ver la costilla como así, así, por la presión de la arteria intercostal, que comprime, así, comprime a la costilla. Y esta se asocia a que el paciente tenga válvula, válvula aórtica, bicúspide, bicúspide. Y esta generalmente viene con ducto, ducto arterioso cerrado, o sea, a este paciente sí se les cierra el ducto arterioso de manera natural. A todos se nos cierra el ducto arterioso como dos, tres días después del nacimiento. A estos pacientes, los que tienen cortación de la aorta, después del ducto arterioso, sí se les cierra de manera natural el ducto arterioso, como una persona normal. El que tiene cortación de la aorta proximal al ducto arterioso, no se les cierra el ducto arterioso. Entonces, forma juvenil es cuando la cortación es proximal al ducto arterioso, y cuando tenemos asociación con síndrome de Tornel, se nos dice en extremidades inferiores al nacimiento, y persiste el ducto arterioso. Pacientes que tienen la forma del ducto, es cuando la cortación es distal al ducto arterioso, aquí sí se cierra de manera natural el ducto arterioso, el paciente viene con hipertensión de las extremidades superiores, e hipotensión de las extremidades inferiores, y tenemos aumento de la presión en las arterias intercostales, que nos da una muesca en las costillas. Y esto es asociado a tener válvula bicúspide. Como regla general, los pacientes que tienen cortación de la aorta, tienen riesgo de desarrollar endocarditis, y los aneurismas BR en el sistema nervioso central. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.